Día Internacional del Ahorro de Energía. ¿Qué tal José? Bienvenido a Canal 9. ¿Cómo estás Marco? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de eso. El ahorro de energía. Sorprendidos, venimos siempre diciendo las nuevas tecnologías. Siempre me trae el recuerdo de lo que hizo la invención de Tesla. ¿Qué nos preparan los próximos años en base al petróleo, la subida del petróleo? La economía que es influenciada por el tema del petróleo, de la gasolina, de los hidrocarburos. Todo eso hay que pensar. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en más, en el mundo entero? Y sobre todo, el ahorrar de la energía. Un dato, en la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente ucraniano ha pedido, ha pedido que por favor ahorren, ahorren energía todos sus habitantes porque están obligados. Hay niños, dice, que como allá el invierno es tan crudo que no tienen calefacción y los niños tienen que dormir con ropa. Bueno, de eso les estaríamos también comentando dentro de algunos instantes. Como materia de introducción, José, ¿qué podemos decir al ahorro? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos entender desde nuestra casa, en nuestras oficinas, el ahorro de energía? Bueno, es algo preocupante. Nosotros como tarijeños sabemos que somos un departamento productor de hidrocarburos, que es la matriz energética que tenemos en el país para las industrias, para los móviles, para las distintas actividades que se realizan. Y que sin embargo, estamos entrando en una nueva etapa donde esta crisis energética nos está comenzando y nos va a seguir pasando factura. Consideremos que nosotros como departamento ya no estamos produciendo hidrocarburos como antes y eso nos deja que pensar mucho en el futuro. ¿Cómo vamos a afrontar los nuevos retos, el desarrollo que buscamos para tarijas si es que ya no tenemos gas y petróleo? Bueno, ese es uno de los puntos que hay que analizar muy bien y cada uno desde su hogar, desde su oficina, desde su universidad, ver y pensar muy bien cómo nos va a afectar esto y qué solución le podemos dar a este problema. Una es la resiliencia, saber ahorrar la energía, el consumo de energía propio, pero más adelante se vienen problemas muchos más fuertes con el tema de la energía. Es un tema en el cual todos estamos imbuidos, todos tenemos que capacitarnos, socializar, a veces en una casa están todas las luces prendidas, no nos damos cuenta el ahorro de la energía, el ahorro de la energía, no solamente en la economía de una familia influye, sino también de otros, de terceros, ¿no José? Así es, hasta en el país, ¿no? La economía misma del país y eso ya en algún momento hemos visto que ya no tenemos, como les decía, el hidrocarburo y hay que ver otras formas, otras alternativas, investigar, desarrollar, hacer ciencia para generar energía limpia, energía eólica, energía solar, energía hídrica, que bueno, hay muchas técnicas y muchos métodos donde lamentablemente nosotros como Tarija se nos quedan muy rezagados, ¿no? Hay que ver cuáles son los potenciales para sacar energía, pues en la zona alta con la radiación podemos sacar energía solar o en la ventolera con el tema de la energía eólica, entonces hay muchas, muchas formas que nosotros tenemos que saber desarrollar, investigar y exigir a las autoridades que puedan tomar las cartas en el asunto, ¿no? En ese sentido, desde muy niños están educando al ahorro de la energía. Ahora, ver, ver los nuevos autos, ayer lanzaron un auto, una cadena de movilidades desde camionetas, autos ya solares con energía de litio, baterías de litio, eso es lo que va a apuntar, ¿no? Eso vamos a cambiar en unos cuantos años más, tener y ya no vamos a depender tanto de lo que es el petróleo. Me gustaría pensar que sería así, lo que sucede en Bolivia, viendo nuestra actualidad, es que los países que están generando este tipo de tecnología desechan ya sus vehículos de combustión y entran a nuestro país mediante contrabando, todos estos vehículos que son desechados. Estamos llenando el parque vehicular de Bolivia y que va a ser muy difícil en algún momento hacer este cambio, ¿no? Considerando los costos elevados que tienen estos vehículos, nosotros estamos yendo en un retroceso, en vez de cambiar eso, estamos metiendo más vehículos con gasolina, ¿no? Es un problema grande. Bueno, y decirle a las personas, ¿no? Ahorremos, ahorremos porque las nuevas generaciones, muchos, muchos, si están mentalizados, hasta en el consumo de agua, ¿no? Ahorrar el agua, dicen, cuando dejamos la llave abierta, el agua está cayendo, entonces nos dicen, hay que pensar en las nuevas generaciones que vienen. De la misma manera, ¿no? La energía, la energía, tenemos que pensar qué actitudes vamos a tomar. Es más, en el mundial, que ya resta menos de un mes para el mundial, con energía solar, todos los estadios, qué interesante, ¿no? Millones y millones de dólares. Bueno, las personas allá en el mundial, las personas organizadoras, los que han puesto la plata, que tienen tantos millones, han mencionado eso. Kilómetros y kilómetros de paneles solares, qué increíble, ¿no? Y la mayoría de los estadios en Cuba, en este mundial, van a ser con energía solar, qué increíble. Y mirada, te ahorras mucha contaminación, el hidrocarburo, bueno, viendo ya que estamos viviendo a nivel internacional un problema de petróleo, de toda esta situación con Ucrania y Rusia, hay estos países que apuestan por lo nuevo, invierten, generan este tipo de energía limpia, y que eso, me siento muy feliz por ellos, porque eso más adelante les va a mejorar muchísimo la calidad de vida, ¿no? Claro. Querido José, muchas gracias por estar en vivo. Muchísimas gracias, Marco, cuando gustes, y bueno, siempre llamar a la conciencia a la gente, ¿no? De ahorrar la energía, de no gastar más de lo debido. Muy bien, ahí teníamos, teníamos una información, pero nosotros, hablando de información, estamos...